Los refuerzos de Morena han llegado. Después de que se acordara que todas las corcholatas presidenciales deben renunciar a sus cargos antes de registrarse, ¡Urbida! ¡Urbida! empezó la desbandada. Luisa María Alcalde, que era secretaria del Trabajo, llegará a la Secretaría de Gobernación en sustitución de Adán Augusto López. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México quedó en manos del exsecretario de Gobierno de la Ciudad, Martí Batres, en sustitución de Claudia Sheinbaum. Y no olvidemos que el primero en acatar las reglas fue el excanciller Marcelo Ebrard, que dejó libre la Secretaría de Relaciones Exteriores. La vacante será ocupada por la diplomática Alicia Bárcena, destacada por su trayectoria en el ámbito diplomático, así como sus cargos en la Cepal y en la ONU. Otro que anunció su salida fue el senador Ricardo Monreal, quien dejó el grupo parlamentario de Morena, así como la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado. En este caso no se pidió un solo refuerzo, sino dos. A la coordinación de Morena en el Senado, así como la presidencia en la Jucopo, llegó el chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar. Con 53 votos a favor, el acuerdo también incluyó a César Cravioto a la Jucopo, quien es cercano a Claudia Sheinbaum. Otra corcholata que también pidió licencia es el chiapaneco Manuel Velasco, quien confirmó que el próximo coordinador de los senadores del Partido Verde será el guajaqueño Raúl Bolaños, cercano al exgobernador Alejandro Murat. Esta solo es la punta del iceberg de una anunciada desbandada y reemplazos de funcionarios que contendrán por la Presidencia de la República para 2024.